y qué pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo deber ser que 115 y bueno después de grabar ahorita lo que sería legacy of this course me voy a poner a jugar uy qué hice qué hice hostia se bugeó se bugeó se bugeó me voy a poner a jugar de doom and destiny como bien dije en el vídeo anterior como bien dije como bien acabo de decir en el vídeo delegación discos y aquí estoy jugando ya dio alguien con quiero enfrentarme o no miren es link mala suerte princesa equivocada es un hombre o es mujer es api esa cosa hola buen día para usted señor hijo puta te largaste el legendario la legendaria leyenda de leyendas guau qué qué titulazo eh has visto a este tío vestido entero de verde con orejas puntiagudas puede ser probablemente algún chico irlandés vamos o tío wey no lo hubieras dejado hablar a ver si decía link no todos no no bueno estaría en habilidad golpe veneno No está muerta Dorme bien Puta madre March Chingar su madre Listo Que creo que si vamos por acá Si hay otro paseíso por acá Hola madre tío Aquí debe de haber algo No hay nada Puta que sad we Pero por qué Golpe venenoso Vamos Espérate Bueno no A la madre Tío Muérete Hijo puta No Francis Pagarás por tu insolencia Maldita sea Porque no sea un ataque especial Espérate Espérate Habilidad Pura moretones No Francis Es que no puede usar Amigo mismo Ok listo Vamos a atacar No se muere este hijo puta Pues así ya valiste madre carnal Darkedius Acabo de subir Acabo de subir a alguien A nivel 5 Y no se quien era Así que lo voy a subir Esto No Por lo visto Le subí este Mis puños son más fuertes Fuerza Coraje Que destreza Chingazo madre Es que era Este es el tercero No Si Uno Dos Tres No 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 Entonces si Si tercero Listo Más por acá Oh Miren La escena De De hace rato He encontrado Una vida Me parece bien Porque Francis Está Muy puteadísimo Inventario Muy bien Ahora Poderes Vamos a equipar Los poderes Que tenemos Nigel Pues este No me conviene Johnny Francis Tiene también La poción del zorro Pero está A ver Poderes Vamos a hacer que Pusen el cura moretones Con este men Ya Ahora si Ya estamos Todos bien sanitos No mames Digo sanitos Wey Y justo nos chingan Nos pescó la Sosta Chingazo madre Wey Ok Si Que acaba De pasar Que si Se les juro Que acabo De Bueno Olvídame Olvídame No pasa nada Pues yo Solito en casa Nos amores Hijo Puta Ok Este es el segundo Así que va Loca cola No mames Cuando promocionas Al Vamos cruzar No me imagino Que no No Corre 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 Antes de que te Pasa Escape Vamos Escapamos Muy bien Debe de haber algo Escondido entre estas rocas Pero bueno Hijo Pus Hola Escape Ahora vamos Para el otro Lado Corren 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 Hermanitos Es un lugar Mejor vamos Para arriba No Bueno Son dos Nos matamos Fácil A la madre Bueno Ni tan fácil Vamos 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 Usa Misil Mágico Eso Es Abajo En el Cuipo Justamente Digo Que Está Súper Mamadísimo Aquí A la madre Estoy subiendo La Eva Y no sé Que es la Eva Exorcismo Wow A ver Vamos 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 Tenemos que llegar Sin toparnos Con nada Chingada Madre Puta Ok Bueno Está bien No hay pedo Puedo usar la habilidad Y a cualquiera Pues me la chingo De un golpe No me la chingo De un golpe Ya valimos Madre Carnal No Ya valió El golpe Se hace un mamón Mosquito Oh Shit Bueno Uy otra puerta Tío Ya hay más camino Aquí vamos Acá A ver Que hay No No Espérate Escape Pero han fallado Miserablemente No Qué mala suerte Vamos a atacar al lobo Como un lobo Puede ser líder Suspender Suspender Matamos Este Güey Me hubiera sacado El Dark Gedeus Un golpe Venenoso Vale La madre Matamos Este Tipo Entonces Utilizamos El Dark Gedeus No No Se muere Lo he matado Es la batalla más larga que he tenido en toda mi vida Aquí se acaba el episodio de hoy Espero que les haya gustado De No No sé No sé Ni cuánto llevo Todos están subiendo disparejamente Y eso no me está gustando Una niña Una niña pulpo Ah no es una hada Eh Escucha Qué quieres Qué grosero No te estoy hablando Qué Eh Escucha Qué quieres Qué grosero No te estoy hablando Va Va Casual Va Casual Que una niña No Es que eso no se vale No se vale No se vale No No Ah Los logré Lo escapé Escapé Es una meraposa No hubiera llegado por el mismo camino Uh Mamonolita Imagino que estarán resguardados Eh Qué está pasando aquí No Se abrió una pestaña en Chrome No Tío Se abrió una pestaña en Chrome Bien Continuamos Otra hada Puta madre Ok Me imagino Que ya habré llegado al lugar donde debí haber llegado desde un principio Por el caminito que nos mostraron desde ese principio ¿Por qué? Porque ahí dice guardar Entonces Como es un laberinto Tipo laberinto Me imagino que ya llegué ¿No? Ahorita de todas formas voy a regresar A ver si se puede Uy Hubiera usado el Dark Helios ¡Helado! Vamos a chingar a nuestro tato ¡No! ¡Francis! ¿Por qué tú? ¡Hijo puta! Dark Helios ¡Muéranse la chingada! No se murió nadie ¡Así se murió uno! ¡Hijo puta! Por andarte chingando al Kevin ¡Puta! Mataron al Kevin No Mataron al Kevin Mames wey Ya muérete ¿No crees? ¡Un hacha! ¡Un hacha! ¡Puerto! ¡Me dieron un hacha! ¡No! ¡Hola madre! ¡34 MP! ¡150! ¡Eh! ¡Escucha! ¿Qué quieres? ¡Qué grosero! ¡No te estoy hablando! ¡Puta madre! ¡Pinches hadas culeras! ¡No te digo! ¡Guarda la partida a menudo! ¡Puedo hacerla aquí si quieres! ¡Ok! ¡Guardamos partida! ¡Ok! Y ahora si metemos por aquí Imagino que aquí al estar Un aporte Es que ya está mejor ¡Puta! Ok Tengo que hacer algo Antes de enfrentarme a alguien Inventario Comida Listo Y ahora Y ahora avanzamos por aquí Miren una cabañita Y esta madre está cerrada Me imagino ¿Verdad? ¡Oh no! ¡Está abierta! ¡Oh! Una camita de madera De madera ¡Wow! ¡Qué intenso! ¡Oh! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Hola! Soy el... Soy E-R-R-O-R Soy error ¡Wow! ¡Wey! ¡Qué pinche crepipasta masculera! Ok Y ahora ¿Por dónde? ¿Por aquí? No me imagino Puta madre Madre Porque siempre Te invito a escapar Nunca me dejan escapar Vamos Es que no No es que no me quieran Enfrentar a ellos Sino que No me gusta que cada rato Esté enfrentando cosas ¡Hola madre! Creo que por aquí Si era Todas conducen En el mismo camino Me imagino Ok Ok Luchar Olvidar Va a salir al zorro Voy a matar a esta morra ¡Racho! ¡Orco! ¡A la madre! ¡Francis! ¡No! ¿Por qué cada rato Estás muriendo Hijoputa Dorme bien No Ya valimos Madre Oh no no Bueno Si durmió No hay Olvidar ¡Uy! Me apago en todo Puedo pasar una puta habilidad No Ya lo hubiera matado Con la... ¡Aaah! Che Ok Ok no Vamos a tardar Que Dios Vaya a matarla ¿Qué? No Seas un mamón Ok Es la primera persona Con la que me enfrento Que si Me ha hecho ¿Vieron eso? Aspirina Pocus Pocus Ok Lo chingada Vámonos por aquí Ok No Hay otro pasillo Por allá ¿En serio? Si Miren ¡Aaah! ¡Aaah! No ¡Hijo puta! ¿Por qué a mí? ¡No! Está ya miserablemente ¡No! ¡Sigue los tres! Yo acá no voy a salir ¡Bip uno! No Otra vez Vamos a usar Dark Edius de nuevo Misil mágico Es más ¿Qué pasa? ¿Se nota que es crítico O sea ¿Qué pasa? Muy bien Misil mágicos Vámonos de aquí Por favor Por favor Vámonos de aquí Ya me quiero ir ¡Vámonos! Podemos ir para allá Para arriba Lo sé Pero Aquí he visto monedas Así que ¡Uy! La madre Mucha miedo ¡Oh puta! Bueno ya ¡Chingada tu madre güey! ¡Eh! ¿Desponía que la ibas a matar? ¿Qué ha pasado ahí carnal? ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí carnal? ¿What? ¿No lo mató o qué? ¿Ya lo maté? ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ya lo maté! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Vámonos de aquí! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Esperad! de corto secreto por secreto por secreto secreto encontrado en un bote que pedo mucho morro menso vámonos de aquí hacia acá ah si aquí ya va en un lugar entonces yo me meto por acá bueno a veces requiere de sus sacrificios uy ya no tengo mano ya va yo vamos a chingarnos a este dato que difícil fue eh que difícil de no se que un hacha super chetadisima no aquí no era inventario doble hacha orca y ahora si tío vas a matar como un pro chingate cola estúpida no podemos escapar no si escapamos nos van a chingar no te hago en todo sin modo chingase madre puto no te lo haces pobre lobito vamos a utilizar un objeto vamos a utilizar una cerveza con nosotros mismos porque ya no tenemos mano bueno no te lo haces pues no hay que hacer bueno ni modo ¿es que todos contra mi hijo puta? bueno mano de ser puesta ojala wey la vida que le queda Mike pobre Mike Ok, chingamos a ti Vamos Mike, curate a ti mismo No, pendejo, pero a ti, vengo No a los demás, no te rieces No, Mike, no Puta, van a matar al Kenny No tengo maná Van a matar al Kenny, wey Ah no, si, a la madre Pues si, van a matar a dos Kenny Su pinche madre Este dato con el hacha, es super mamadísimo Muy bien, creo que vamos por acá, por arriba Ok, si, si, ya va a los mismos lugares Si, me voy por acá, por arriba Otra vez por arriba Esto es un nuevo lugar, me cago en todo Escape Ok, vamos a Regenerar la vida Nunca creí esto tan importante Y ahora Con la cerveza Regeneramos Esto Esto Ok, muy bien Y aquí dice Vuelve Se acercan Orcos Vuelve Se acercan Orcos Muchos Ok Ok, imagino que Chinga Madre Maverick Estoy que te destrozo la vida Porco esto A la verga Vamos a ver Vamos a ver Matamos al lobito Lobo El viste Pase ahí Del que Dios Ok, se meto 4 Está bien Está bien Olvidamos Algo Contra este vato Lo matamos de una vez No, tío Me garantizaban El 72 Ok, matamos a este Y luego matamos al otro Vamos Ok, es el segundo Y el tercero Ok, segundo Tercero Bueno, listo Gracias Eh, creo que si vamos por acá Vamos a llegar al mismo lugar Que hace rato Ah, no Es uno nuevo Tío Tienes una mala suerte Ok Ah, sí, sí Es el mismo Nomás que Sí, porque aquí llega A guardar las cosas Y aquí ha de estar El señor de la casita Sí Entonces ya no queda Nada por explorar Más que Más que Hay una cosa que sí Queda por explorar Dirán ¿Cuál es, Diego? Es Corre, perra, corre Es la 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 Covecita Esa que Encontramos hace rato Esta no Bueno, sí Vamos a luchar Cero Cero Puta madre March Lo mismo Lo mismo Lo mismo Hay un chingo de daño Con eso ha hecho Ok, listo Ahora bien Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Muy bien Y falta uno más No, no, no Está aquí al lado Ok, luchamos rápido Ahora le da Matamos a este orco Oh, casi la mato Hijo de puta Pero que da Nigel Usa misi mágico Carnal Si, es el primero Uy, llegaron mis padres Este, es el cuarto Vamos Vamos Un grátis No me lo puedo No, no, no No, no aquí vamos a despedir el piso de hoy espero que les haya gustado y si se